Muy buenas, esos Sefilucos Guarafocos, tranquilos, tranquilos A Sefilucos no le ha pasado nada, solo que me ha pedido que hiciera este vídeo informativo Porque dice que estaba muy ocupado en, no sé, qué mierda de evento de Halloween en Pokémon, pollas Y que tenía que coger mucho Hunter y Gengar Gengar que por cierto me ha pedido que evolucione o algo así junto con otro Pokémon No sé para qué vídeo de especial de Halloween también Entonces a lo que vamos, simplemente comunicaros que este viernes me ha dicho que no habrá directo Porque el directo será el lunes 31 para hacer especial de Halloween Donde seguramente podréis verme otra vez, claro que sí, qué buena estoy, qué suena Ay, que me he hecho control, perdón, perdón, perdón Como decía, el especial será el lunes 31 para hacer especial de Halloween Y para celebrar que justo hacemos los dos años en el canal Dos años aguantando el soplapollas este bacho Pero bueno, es lo que hay Sin más que decir, seguí lejos, guadafucos Esperamos veros el lunes Esperamos que paséis un buen rato Intentaremos que sea así Desearos un buen día, desearos una buena noche Y sobre todo desearos que no tenga que ir a veros Ya sabéis Nos veremos el lunes ¡Chao!